¡Familia Niner! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Como todos los lunes, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Un gustazo saber que siguen aquí en el canal y que siguen al pendiente de las noticias de los 49ers. Aquí en este que es el primer canal que ha existido en habla hispana, dedicado a los 49 de San Francisco, al menos en YouTube. Pues bueno, ¿qué les digo? Noticias, algunas. Estamos en una etapa bajona en cuanto a muchas noticias de los 49ers. La verdad es que ahorita después de la tormenta, que fue el draft, viene un poquito de calma. Pero sin embargo, siguen sucediendo cosas con la organización que es importante hablarlas y mencionarlas. Por cierto, ya les había prometido que ibas a hacer simulación el sábado. La verdad es que no pude. Tuve que salir el fin de semana, cuestiones de trabajo. Y pues ya, me fue imposible hacerlo. Pero prometo que esta semana que viene sí ya me pongo al corriente con todos los muchos o pocos que gustan de las simulaciones. Ya el próximo sábado prometido va a haber simulación. Ahí déjenme sus sugerencias contra quién quieren que me rife. No de aquí a que sale el Madden 2022 porque ya he estado ahí como que investigando cosillas. Y creo que se va a poner bastante chido el próximo Madden. Ya entrará al roster, pero creo que van a venir sorpresas que ya hablaremos en su momento, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó en esta semana? Pues algunas cosillas, ¿no? O algunos movimientos. De entrada, pues ya también uno de los que yo considero no que fuera merma, ¿no? Como tal, pero sí creo que fue un jugador del que se esperaba mucho, sobre todo por ciertas características en su momento que se habló muy parecidas a las de, por ejemplo, Wes Welker o Dania Mendola o Julian Edelman, ¿no? Digo, obviamente pues terminó siendo, la verdad es que un bust, el señor Trent Taylor, este receptor que pues esperaba que fuera nuestro slot titular, pues ya se le dieron las gracias. Y la verdad es que, pues yo no lo voy a extrañar, ¿no? Entre que se la pasaba lesionado y entre que pues hacía muy poco en el campo, realmente no brillaba. Este, pues entonces ya. Trent Taylor es parte de los bengalías de Cincinnati y esto pues le abre la puerta a que el cuerpo receptor se siga nutriendo, ¿no? Que pues es algo que se sigue hablando, ¿no? Como lo habíamos platicado, híjole, los 49ers no invirtieron en el draft, en receptores, porque creo que están pensando en entender, en que ya tienen un cuerpo nutrido. De entrada, pues sabemos que Digo Samuel y Brandon Ayuk van a ser el 1 y el 2, ¿no? La posición de slot, pues creo que sí va a ser la más peleada, ¿no? Este, Mohamed Sanu, yo creo que va a pujar fuerte por ser, sobre todo por la experiencia, al menos iniciar la temporada como slot titular, pero pues ahí va a haber varios que le van a estar peleando, ¿no? Uno de ellos que yo creo que si se le da chance y deja de cometer ciertos errores es Richie James, que por ahí estuve viendo algunas de sus jugadas ya en estos OTAs, ¿no? O actividades organizadas del equipo y pues bueno, yo le vi un poquito más de masa muscular, no sé si se metió a las pesas, esperemos que sí y deje de fumblear balones, ¿no? Y de tirar pases sencillos. Pero bueno, Richie James es otro de los que va a pelear. O sea, se había firmado Marquis Lee, ¿no? Y al final estos movimientos de repente, no sé si ocurrían en todos los equipos, yo creo que sí, pero en San Francisco sí se da mucho eso de que firman un jugador, ¿no? El año pasado fue así, Sanu lo agarraron y de repente lo dejaron ir después de los juegos. Bueno, acá Marquis Lee, que pues yo lo recuerdo mucho con los Jaguares, ¿no? Recientemente estuvo con los Patriotas, yo lo recuerdo mucho con los Jaguares y a mí sí me gustaba lo que hacía. Al parecer, pues no, algo pasó ahí, no les llenó el ojo, no era lo que buscaban. Tal vez él no quiso adaptarse a lo que iba a ser San Francisco y pues ya le dieron aire al señor Marquis Lee para contratar a un tal Fowler, ¿no? Algo así se llama. Bernie Fowler, ya saben que aquí tengo mis anotaciones ya para que no se me vayan muchas cosas. Bernie Fowler, que por ahí estaba leyendo que estuvo con los Broncos, que estuvo con los Santos. La verdad es que pues no ha hecho como que grandes cosas sin mucha pena ni gloria en el equipo, en los equipos que ha estado. Entonces, por ahí creo que estuvo en Playoffs, participó en un par de juegos con los Santos, 13 yardas, o sea, tiene 29 años y creo que ya está en el límite de ya, pues ya no hacer mucho, ¿no? Pero creo que los 49 siguen buscando la respuesta del receptor número 3, aún por si las dudas. Digo, Dios no lo quiera, una lesión de Divo o de Eiyuk, que ya vimos que sí les pasa, entonces pues están viendo, hay opciones. Por ahí está Juwan Jennings y este tan polémico Jalen Hort, que yo de verdad le sigo diciendo, van a decir que estoy loco, ¿no? Porque sí, pues obviamente ya un jugador que presenta tantas lesiones, pues es muy complicado que pueda tener mucha rentabilidad, ¿no? Sin embargo, yo sí estoy del lado de Lynch, yo creo que lo de Hort ha sido un poquito de mala suerte, pero a mí ese chavo, desde que se reclutó en 2019, creo que es, híjole, tiene muchísimo talento. Pero yo cuando lo analicé aquella vez que se seleccionó, pues lo más parecido a él es Mike Evans, o él es lo más parecido a Mike Evans, ¿no? De este receptor de los bucaneros de Tampa Bay. Y creo que si está asando nos puede ayudar muchísimo porque es muy fuerte, es una buena arma en zona roja, pero pues ya veremos qué pasa ahí, ¿no? Estos movimientos de receptores que, bueno, que se dio, y por ahí hay varios que van a tratar de pelear este spot número 3 en el cuerpo de receptores de San Francisco. Y esto nos lleva a un tema, pues, que ha sido como bastante polémicón, ¿no? Esta semana, pues, sigue el hype. Yo la verdad es que no quisiera entrar muy de lleno con estos temas, pero bueno, hay que hablarlo. Se está hablando mucho, ¿no? Se está rumorando mucho acerca de Julio Jones, ¿no? Este receptor superestrella de los halcones negros de Atlanta, que pues aquí no le gustaría tener a Julio Jones en sus filas, ¿no? La verdad es que, digo, imaginarlo en San Francisco, pues, no nos cuesta nada, ¿no? Como no nos costaba imaginar a los Royers o a tantos jugadores de los que se ha estado hablando en el offseason y sobre todo antes del draft, ¿no? Pero yo, la verdad, miren, trataré de no extenderme mucho. La situación contractual de Julio Jones no está tan fácil como para que ya Atlanta lo deje. O sea, no es un agente libre que pueda él decir adiós. Se le debe lana, ¿no? Por ahí leí creo que 7 millones, si todavía le debe Atlanta, o 17, algo así. Y, pues, no, o sea, la verdad es que San Francisco, aparte, yo no sé, Atlanta dice que están abiertos a hacer un cambio por él, ¿no? Pero, pues, es que Atlanta, o sea, ustedes qué pedirían por Julio Jones, o sea, San Francisco, la verdad es que aunque tiene más o menos lana, estaba yo también viendo que es el octavo equipo con más lana ahorita en la NFL, a pesar de todo, ¿no? Con lo cual, nuevamente le aplaudo muchísimo a Parag Marid y a Adam Peters y a John Lynch, las maravillas que han hecho con la economía de los Niners. Perdón, es que me quedé pensando quién más, pero, pues, Jack York es el jefe, ¿no? Y es el que paga. Pero, este, a pesar de tener lana, yo no creo que San Francisco pueda hacer un movimiento tan pesado y tan arriesgado por un receptor ya de 33 años, me parece. O sea, es un veterano, sí es buenísimo. Sí nos serviría, pero el precio que yo creo que los halcones van a buscar, pues, al menos es conseguir alguna estrella a cambio y alguna ronda de draft. Yo creo que Julio Jones todavía vale una ronda de draft, tal vez una segunda, pero, pues, ahorita en cuestión de draft estamos bastante atoradones, ¿no? Con todo lo que se dio por Frey Lance. Entonces, este, digo. En resumen, pues, a mí sí me gustaría ver a Julio Jones. Pues, imagínense a Jones, Ayuk, Kittle, Samuel. En nuestro cuerpo de receptores sería una locura total y completa. Y creo que Jimmy Garoppolo, así, así, creo que ya no tiene mucho pretexto. Pues, ya no tendría absolutamente ninguno. Pero sí creo que va a ser una, sería una locura pensar en que pueda arribar a San Francisco. Yo creo que hay equipos como los Patriotas que tienen más posibilidades de ir por él, ¿no? O gente con lana, por ahí también se estaba rumorando que Arizona, ¿no? Es uno de los interesados. Yo no sé, Arizona, cómo están sus finanzas. Después del contratazo que se le dio a JJ Watt, entonces, este, no sé si le sobre mucha lana. Y un momento así también. De repente, no bien calculado, les puede dar la torre a un proyecto que ya se tiene planeado. Y creo que es lo que pasaría en el caso de San Francisco. Mover en este momento, cuando ya tienes como un camino trazado y como que ya sabes para dónde vas, de repente hacer algo así, podría desequilibrar lo que se está planeando. Porque aparte, acuérdense que por ahí todavía está pendiente el contrato de Fred Warner. Y a mí, la verdad, si me preguntan qué preferiría traer a Julio Johnson o darle su contrato a Fred Warner, pues yo sí me voy por el contrato de Fred Warner, ¿no? Es un linebacker, o el pro es el mejor linebacker central de la liga en este momento para mí, ¿no? Y para Aaron Rodgers y para mucha gente. Este, y es joven, tiene futuro, es nuestra ancla de la defensiva. Entonces, hay prioridades y creo que la prioridad es Fred Warner antes que Julio Jones o algún otro de ese tipo de jugadores. Y la verdad es que no nos alcanza, ¿no? Pues bueno, yo creo que se va a quedar nada más en eso, en rumor, en hype. Este, pues tratar de seguir haciendo ruido, tratar de mantener entretenida este off-season o lo que resta del off-season de aquí a agosto, que empezará la pretemporada, que ya se dieron la fecha por ahí de los juegos de pretemporada, ¿no? Este, como les digo, pues la pretemporada es para ver los prospectos nuevos, ver qué traen, ver quién se puede ganar un spot y a quién ya le van a decir bye. Este, pero bueno, eso en el tema de los receptores, esto de Fred Warner. Yo la verdad sí estoy muy preocupado. Yo pensaba que después del draft, pues no iba a tardar tanto a lo mejor en ya San Francisco teniendo más o menos sus finanzas. Este, pues ya darle un contrato a Fred Warner, ¿no? Y no es, no, 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 no es como que el botón de pánico, pero sí me empieza a preocupar un poco por qué está tardando tanto estas negociaciones, ¿no? Digo, quiero pensar que ya no tarda mucho. Recientemente se firmaron ya a novatos, ¿no? Drafteados y no drafteados. Ahorita les, bueno, de una vez les voy a leer un poquito la lista de quiénes, de qué jugadores novatos ya se firmaron. Bueno, Aaron Valls, el liniero ofensivo de segunda ronda. Jalen Moore, el otro liniero también que se seleccionó. De Mondrian de Noir, que por ahí está haciendo ruido. Parece que se está hablando de que tiene muchísimo talento este chavo de los patos de Oregon. Y ha mostrado cosas en los OTAs y en minicamp de novatos que creo que podría ser una gran adición. Por ahí hasta ley que podría ya considerarse un robo para San Francisco de tercera ronda. Lo cual sería genial, ¿no? Para nuestra secundaria. Pero bueno, ya se le dio contrato. A Talanoa Ufanga también ya se le dio contrato. Yo, híjole, yo le tengo muchísima fe a este Ufanga. Ojalá se mantenga sano. Eso es lo único que me preocupa, que le eche un poquito más de musculito. ¿No? Porque ya dos dislocaciones de... Dos lesiones en la clavícula y dislocación de hombro. Pues sí, preocupa porque acá los fregadasos están más chidos en la NFL, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá sea bastante rentable Ufanga. Ya se le dio contrato. Y Alaya Mitchell, ¿no? El corredor de sexta ronda también ya se firmó. Entonces, pues ya se agarraron a... Que son dos, cuatro, cinco de los siete novatos. Trey Lance creo que todavía no firma su contrato. Lo cual, pues no creo que tarde mucho. O no sé si ya lo firmo. Por ahí ustedes, si ya saben algo, actualícenme. Porque todavía han dado un poquito disperso. Pero hasta donde yo sé todavía no firma su contrato Trey Lance. Y por ahí creo que es el otro esquinero, ¿no? Pero cinco de los siete drafteados ya firmaron un contrato. De los no drafteados, pues obviamente no. Alfredo Gutiérrez ya tiene un contrato que estaba yo como que leyendo un poquito más de esta situación de los que entran en este programa, ¿no? De jugadores extranjeros. Y al parecer, por cómo está armado este programa, a lo que aspiran, pues nada más es a tener un lugar en la escuadra de prácticas durante todo este 2021. O sea, por muy bueno que pudiera ser Alfredo Gutiérrez. Y si se quedara, no va a formar parte del roster 53 final de los 49. Si lo logra, va a estar en la escuadra de prácticas, ¿no? Es como parte del contrato y las negociaciones de este tipo de acuerdos para jugadores extranjeros, ¿no? En su primer año tienen que estar en la escuadra de prácticas. Al menos eso es lo que leí en la página oficial de los 49. Entonces, pues yo no creo que nos estén choreando. Pero ya le dieron un contratillo ahí y eso es buena señal, ¿no? Al menos ya no le dijeron bailo o lo que bueno. También está Josh Pedersen, ¿no? El ala cerrada, hijo de Doug Pedersen. Que les decía yo en el análisis ahí un poquito de similitudes por su tamaño, ¿no? Porque se puede alinear como receptor, como George Kittle. Pero bueno, veremos si logra algo también por ahí. El Aya Sullivan, ¿no? Es un linebacker, ¿no? Que creo que es de dónde es. Es un linebacker que también ya firmaron. Y este Austin Watkins Jr., que es un receptor. Que es el sobrino de Sammy Watkins. También ya le dieron un contratillo. Entonces, supongo que también esto, pues, son... Que siempre se aparta una lana, ¿no? Siempre se aparta un millón de dólares para estos contratos. Entonces, supongo que también eso ya lo está tratando de acabar de acomodar San Francisco. Para empezar a pensar en el contrato de Fred Warner. A mí la verdad es que... Sí me urge un poquito ya poderlo asegurar. Ya está entrenando, ¿no? Muchos jugadores que se ponen en este plan de... Si no me dan contrato, no entreno y no voy, ¿no? Al menos no van a los OTAs. Se presentan ya hasta los obligatorios. Pero en general, el grupo de los 49 ya están entrenando. Ya están en estas prácticas conjuntas, no en cortos. Me da muchísimo gusto ver que ya está Garoporo. Que ya está Raheem Monster. Que ya está Fred Warner. Que ya están... Pues ya está Drew Greenlow. Que ya está George Kittle. Está Brandon Ayuk. Está Dibu Samuel. O sea... Este... Ay, ¿cómo se llama? Este... El otro corredor. Se me fue. Se me fue el nombre del otro corredor. El 30. Este... Entonces estaba viendo yo imágenes. Y ya se están presentando todos. Eso habla creo que de... Jeff Wilson. Jeff Wilson. Eso creo que habla de que pues están comprometidos con el objetivo de este año. ¿No? En el caso de Fred Warner. Pues él podría decir... ¿Saben qué? O sea... Aunque todavía está bajo contrato. Él podría decir... Pues yo quiero un nuevo contrato. Y la neta no me voy a presentar hasta los obligatorios. Ay, perdón. No me voy a presentar hasta los obligatorios. Pero ya está entrenando. Y eso creo que ya meritaría que le dieran un contrato. ¿No? Digo, recordemos el caso de George Kittle del año pasado. Que fue hasta por ahí de la semana 3 o 4. Que le dieron su contratazo. Yo creo que estaba palabrado. Y él ni se desesperó. Él dijo... Yo quiero entrenar. Yo tengo un objetivo. Y me parece que Fred Warner está en lo mismo. Tal vez él ya sabe que sí se lo van a dar. Y pues nada más es cuestión de tiempo y de esperar. Y él ya está metido de lleno con el proyecto que es la temporada 2021 de los 49 de San Francisco. Entonces, pues bueno. Estas han sido como las noticias más relevantes esta semana. Con los 49 de San Francisco. A mí lo que más me da gusto es poder ver que ya están entrenando y que ya se están preparando. No estamos en mayo. Estamos a tres meses de que empiece la pretemporada. Cuatro meses básicamente ya del kick-off inicial. Entonces creo que esto ya empieza a caminar. A mí la verdad yo me entretengo mucho buscando ahí en las redes, en Instagram o en YouTube o en las páginas. Todos estos fragmentitos que de repente suben de los entrenamientos y me empieza a causar mucha ilusión. A mí la verdad es que, pues yo no sé a ustedes si les pasa, pero a mí así sea de entrenamientos, yo me emociono mucho con los 49. Yo me emociono mucho con lo que hacen y ya verlos entrenando, híjole, me parece genial. Ya me empieza a emocionar, ya me empiezo a imaginar tanta cosa. La verdad es que yo no sé ustedes, yo tengo muchas ilusiones, pero muchas ilusiones con esta temporada para los 49 de San Francisco. Y, híjole, estoy, la verdad a lo mejor si me estoy volando, estoy soñando alto, creo que pueden pasar cosas muy buenas por ahí. Se empieza ya hasta a hablar, ¿no? De que Trey Lance a lo mejor podría estarle peleando el puesto titular desde el principio a Jimmy Garoppolo. Lo cual yo creo que, o sea, me suena descabellado, ¿no? Sobre todo porque desde que yo hice el análisis este de los prospectos, de los corebacks, ¿no? Si ustedes lo recordarán, si vieron sus programas, siempre me pareció y me sigue pareciendo el más verde Trey Lance. Pero muchos analistas por ahí están diciendo que podría ser San Francisco una verdadera máquina imparable con Trey Lance como titular desde la semana 1. Yo no sé si Shanahan se la vaya a jugar, ¿no? Él ya abrió la boca, ya dijo que Garoppolo va a ser el titular, pero pues no lo sabemos. Entonces, al menos la competencia va a estar buena. Por ahí alcancé a ver una foto en donde ya se ve que está haciendo repeticiones Lance, algunas repeticiones jugadas ya con el primer equipo. Y eso puede hablar de que a lo mejor Shanahan, no con sentido de urgencia, pero sí está pensando en que ya empiece este chavo a trabajar a marchas forzadas por cualquier cualquiera. No sabemos si Garoppolo se va a mantener sano. Entonces, yo creo que Shanahan quiere tenerlo listo lo antes posible, no tal vez para que entre, pero sí porque si se requiere, no diga qué voy a hacer adentro del campo, ¿no? Entonces, esto me parece también aspectos muy positivos de los 49. Este, y pues bueno, eso es lo más sobresaliente que ha habido esta semana con los Niners. Entonces, yo ya empecé a hacer la saga, no sé si la vieron. Este, de verdad, miren, a veces muchos me preguntan, a veces muchos me dicen, oye, ¿cómo ves a los carneros, no? ¿Cómo ves a los Seahawks o cómo ves a los cardenales, no? O a los rivales que vamos a enfrentar en el calendario. Desde el año pasado empecé a hacer esto, ¿no? Empecé a analizar a los rivales porque creo que es bien importante, de verdad. De miren, de los programas que yo he hecho, este, el que hice el jueves pasado, si son, si son, no es porque yo lo haga, no, no es porque quiera que lo vean, pero, de verdad, si sí les interesa más o menos ir viendo como contra qué nos vamos a medir, échenle una revisada a este programa del jueves. Aquí les voy a dejar el enlace. Es más, aquí que aparezca la miniatura. Véanlo, de verdad se los recomiendo. Voy a analizar a todos los rivales. Decidí volverlo a hacer así, analizar por divisiones a los que vamos a enfrentar y creo que el análisis más importante, al menos para cualquier equipo, son sus rivales de división, ¿no? Y este programa del jueves, de verdad que es imperdible, véanlo. Empiezan a ver esta saga, voy a tratarlo de hacer en cuatro programas, ¿no? Va a ser una saga de cuatro programas, pero este jueves pasado hice el análisis de la división oeste. Seahawks, Cardenales y Rams. Ofensiva, defensiva, equipos especiales, coacheo. ¿Qué llegó? ¿Qué se les fue? ¿Qué seleccionaron en el draft? Y una pequeña conclusión de cada equipo. La verdad es que está bien interesante. Si ustedes sí son así como apasionadillos de los Niners y quieren ver cómo están los rivales, véanlo, yo se los recomiendo, ¿no? Pero está muy bueno y esta semana vamos a seguir analizando a los rivales. Yo creo que esta semana, el jueves, vamos a irnos con la norte de la nacional porque nos toca enfrentar a los osos, a los vikingos, a los leones y ya los empacadores. Entonces vamos a analizar a todos estos cuatro equipos. La que sigue, tal vez nos vayamos con el sur de la americana que nos va a tocar enfrentar y luego a estos rivales salteaditos más el extra que nos tocó. Y dedicaré un programa ya, acercándose la temporada, voy a dedicar un programa muy especial a analizar a fondo a este equipo de los 49ers de San Francisco del 2021 y a qué realmente aspiramos con lo que hay y con todos estos factores, ¿no? Ofensiva, defensiva, equipos especiales, shalala, shalala. Entonces no se pierdan la saga, es que es como Star Wars, ¿no? O es como El Señor de los Anillos, esas cosas que si no ves las primeras partes luego ya como que te pierdes, entonces revísenlo el jueves pasado y no le pierdan la pista a estos programas subsecuentes que vamos a hacer analizando a los rivales porque creo que sí es bien. Bueno, a mí me parece muy importante y muy interesante saber contra qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Pero bueno, recuerden que este podcast lo pueden escuchar en iVox y en Spotify. Siempre en la descripción les dejo los links para que lo puedan escuchar. Si es que no pueden en YouTube, no lo pueden ver en la chamba o porque no hay datos para estar viendo videos en la calle o en donde sea, ¿no? Ahí lo pueden escuchar y se dan más o menos una idea de lo que está pasando. No se olviden de suscribirse al canal, suscríbanse, ya vamos pegándole a los 5 mil. Estoy pensando a ver si... a ver, a ver si hago algo, algún regalito, o algunos regalos para los 5 mil suscriptores, ¿no? Entonces, a modo de agradecimiento ya veré si hago alguna dinámica para regalar alguna cosa a todos ustedes que amablemente siguen este canal, llegando a los 5 mil suscriptores. Vamos a ver si nos aventamos a hacer algún regalito para ustedes, ¿no? Ya veremos de qué manera o cómo será la dinámica. También agradecerles por ahí a Dean, ¿no? Que fue uno de los que ayudó en vivo en el superchat, que contribuyó y que me manda ahí correos haciéndome sugerencias de cómo mejorar esta escenografía. La verdad es que, miren, este... Pues sí, la verdad es que ha sido falta un poco de espacio y de presupuesto, pero tomo muy en cuenta sus sugerencias, ¿no? También por ahí me critican esta luz de aro que me pega en los lentes. La verdad es que no me puedo quitar los lentes porque no veo nada, o veo muy poco y no quiero terminar haciendo viscos. Y es que montar iluminación es un relajo. Ya estoy armando como mi set para poder hacer un mejor trabajo la próxima temporada. Pero no se me desesperen, va a haber mejoras. Se los prometo, se los prometo. Y les agradezco muchísimo todos los comentarios constructivos que me hacen, que me hacen llegar por redes sociales o aquí en la caja de comentarios. De verdad que los tomo muy en cuenta y se los agradezco mucho del interés por hacer que mejore este canal. De verdad, de corazón, muchas gracias. Entonces, pues bueno, síganse suscribiendo al canal, activen la campanita de notificaciones, chequen su configuración porque muchos me dicen que no les llega la notificación. Chequen si tienen que activar su configuración para que les lleguen notificaciones para cuando subo mis videos, pues ya les aparezca. Y pues ya saben, síganme en las redes sociales como Canal 40 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. En Twitter no me meto mucho. La verdad es que, híjole, luego no me da mucha chance de un montón de cosas, pero tengo el serio compromiso de empezar a ponerle más atención a estas ondas. La verdad es que no me doy mucho abasto, pero lo intento y les agradezco mucho ahí también que me retuiten o que me dejen un comentario o que le den ahí un like a mis pocos tweets que hago. En Instagram, pues trato de publicar más también. Y en Facebook, pues es donde estoy más activo, ¿no? Como buen chavo ruco, pues Facebook es nuestra red social. Pero bueno, pues hasta aquí dejamos el podcast. Esperemos a ver qué sigue pasando esta semana o en estas semanas. No se pierdan el programa el jueves. Va a estar muy bueno. Vamos a analizar a la división norte de la Conferencia Nacional. Estos rivales, vamos a ver contra qué nos podríamos enfrentar en la temporada. Y ya el sábado, ahora sí, prometidísimo simulación de Canal 49. Déjenme ahí en los comentarios contra quién les gustaría que jugara, contra quién les gustaría que me rifara. Y ya, ya estamos de regreso, señores. Ya vamos avanzando. Entonces, aquí estamos. Les mando un abrazote a todos. Mucha buena vibra. Síganse cuidando mucho. Un abrazote de verdad. Y ya lo saben. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Gracias.